Música Hey amigos como estan? El dia de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente Saben que no me gusta hacer tutoriales Pero era algo que yo necesitaba Por lo tanto queria compartirse Los a ustedes tambien Nos encontramos en el John Lindsay Park A ver a que pasa el tren Bueno amigos nos encontramos En el John Lindsay Park East River Es un poco largo el nombre no se a quien se le ocurrio Es un parque que esta al este De la ciudad de Manhattan Y pues es uno de los lugares mas visitados Tambien por esta bella cosa Que tenemos aca arriba Williamsburg Bridge Como saben esta es la tercera vez que me encuentro en esta ciudad Que habia visto fotos de aqui Pero no habia visto donde era No sabia como llegar Y justamente en la mañana Pues me puse a buscar Porque tenia ganas de hacer una fotografia Me compre esta playera Que me encanto por estas mangas Que pueden ver que la mano se mete aqui Entonces queria una foto justamente en este lugar Me puse a investigar Y pues bueno di con el Bueno entrando a temas ya del video Les voy a enseñar a hacer unos cuantos autorretratos Como habran visto en el titulo Muchas veces cuando uno esta viajando No hay nadie que le pueda tomar fotos Como sabran en este canal no hago muchos tutoriales Pero pues bueno vamos a hacer una excepcion Ok tal vez cambio un poco el tema del video Lo van a ver un poco diferente Porque estoy grabando con mi celular Porque vamos a dejar la camara en este tripié Ok lo primero que tenemos que tomar en cuenta Es posicionarnos en donde vamos a tomar la fotografia Por ejemplo yo aqui lo que quiero Es que yo voy a estar justamente en medio del puente La camara ya la acabo de setear Va a ser una fotografia como esta Yo me voy a poner justamente aqui en medio Y bueno ya acabo de poner tambien los ajustes Vamos a tomar en 1 sobre 200 En un diafragma medio abierto En F5 Y hizo 400 Vamos a poner tambien el timer de la camara En mi caso el timer aparece por aqui En cuanto yo apriete el boton del obturador Voy a tener que salir corriendo a posicionarme para alla Lo que quiero hacer es que Como yo voy a estar aqui en medio Voy a enfocar al punto En donde voy a estar yo Para que cuando yo me ponga ahi Pueda enfocar Bueno digamos ya este enfocado Como hacemos eso Pues simplemente cambiamos el modo manual de nuestro lente En mi caso hago esto Y listo Entonces ahora en cuanto yo presione El disparador Tengo que correr hasta alla Entonces a ver Vamos a presionarlo Vamos a hacer una prueba Corra 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 Ok amigos Como pueden observar En la foto sali muy pequeño Esto se debe a que mi lente es un lente angular Lo que tengo que hacer ahorita Es correr Pero una distancia mas próxima Digamos Tengo que estar parado No hasta alla Tengo que estar mas o menos Como por aqui Nuevamente vamos a Seleccionar el punto de enfoque Donde yo voy a estar Digamos que voy a estar un poco mas cerca Tengo que enfocar Mas o menos a esta altura Cambio mi lente a modo enfoque Automático Enfoco A donde voy a estar parado Si se dan cuenta Hay una basurita blanca aqui Que es esa basura Que vemos aca Entonces voy a tratar De pararme mas o menos A esa altura Y volvemos a cambiar El modo de lente A manual Ahí tenemos Entonces voy a presionar el boton Y de nuevo voy a correr Listo amigos Pues ya tenemos varias fotografias Lo que voy a hacer ahorita Es que voy a cambiar La camara de posicion Me estoy dando cuenta Que yo salgo Como muy cerca De la camara Y que el puente Sale muy a lo lejos Entonces quiero Comenzar un poco eso Lo que vamos a hacer Es que vamos a mover La camara un poco mas Hacia adelante Para Digamos Poder bajar un poco mas La toma Y que salga el puente Y que salga yo Un poco mas Proporcionados Por asi decirlo Voy a dejar aqui El celular Espero no me lo vayan a robar Que pase alguien corriendo Y que se lo lleve Pero pues bueno Ustedes van a estar viendo Todo el proceso Eso vale Y que lo hemos logrado La ultima foto Que tomé Me encantó Si se dan cuenta Me costó Como dos o tres intentos Tratar de sentarme Allí Porque la verdad Es que da un poco De miedo A poquito a poco Le fui agarrando mas confianza Van a grabar ahorita A la fotografia Terminamos de hacer Unos autorretratos Debajo de este puente La verdad Es que ya moria Moria por tener Esa fotografia Y poder compartirla Con ustedes Y pues que aprendieran Un poquito mas De como hacer autorretratos Vamos a caminar Sobre este puente Quiero llegar Al otro lado Del rio Que vamos a darle La vuelta Y pues me gusto Tomarme autorretratos De hecho Me volve a tomar otro Voy a poner aquí La imagen Espero les guste Y pues yo creo Que vamos a seguir Con esta dinamica Después de una caminata Como de 20 minutos Y una parada Por algo de tomar Vi con la entrada Del puente Pensé que iba a estar Un poco mas cerca Pero no Como me lo imaginaba Va a ser imposible Tomarme Unos autorretratos Aquí Quería Pararme En medio Del puente Digamos Un poco como por aquí Pero Los puentes Aquí en Estados Unidos Tienen divisiones Del lado derecho Están Las líneas La sección Para los Peatones Y del lado izquierdo Están las líneas Para las bicis Digamos que ellos Si respetan Los carriles Designados Y no les importa Quien seas Te pueden aventar La bici Y pues no queremos eso Vamos a hacer Unas cuantas fotos Street por acá Y van a estar viendo Agarramos una hora Muy bonita Porque cuando Estemos cruzando El puente Se va a ver Un poco el atardecer Aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Denle like Suscríbanse Compartan Y activen las notificaciones Para que sean los primeros En enterarse Cuando suba Un nuevo video Recuerden seguirme En Instagram Y nada Nos vemos en la siguiente Bye Chau